¡El friki de Tai Chi! Bueno, pues hemos terminado la segunda clase de Tai Chi en el retiro y vamos a preguntar a los participantes que les ha parecido ¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué recomendarías a la gente? Lo que más me ha gustado de gustarme han sido los juegos en pareja pues son entretenidos y tienen bien de aquí y es masajito ¿Y qué más? Pues que mola... es algo que parece que peso la mitad, es algo flotando es algo ligerito de lo que más me mola salir ligero, perdida de todo estás contigo mismo desconectas y de los movimientos del Tai Chi aplicados, fáciles cuestión de tiempo aprendérselos cuestión de tiempo aprendérselos pero vamos no los he visto así, es muy complicado bueno, a ver... ¿Dani? Pues me gustan las dinámicas, el ritmo el... claro, al principio pues... controlar la respiración y nada que vas viendo como... tal cual... los ángulos, el peso, el cuerpo y claro, el masaje me he intentado me he quedado... me he quedado como un muñeco jajajaja jajajaja y... y bueno... estar en el parque... y eso, y el irte posicionando, ¿no? el ir... destructuando el cuerpo un poquito quitar el vicio, seguir llegando igual como hacíamos con los estiramientos y demás pero bueno... que con práctica pues se puede... control y... coordinación corporal, ¿no? ¿Se lo recomendaríais a la gente? Claro... sí, sí, por supuesto... a diario... pues... ya sabéis... apuntaros, os espero... y en cuanto tenga 5 personas hacemos grupo ¡Apa! 6 3 4 4 4 . 0 1 2 1 2 2 2 Gracias.